Esta sopa te ayuda a eliminar líquidos y además está buenísima. ¡Vamos allá! Para esta receta vamos a utilizar los diuréticos naturales más potentes que existen y las cantidades están en la casilla de descripción. Vamos a empezar preparando el puerro. El puerro, bueno, pues ya sabes, un poco le cortas la parte de arriba y la de abajo y lo vamos a cortar transversal y luego en pequeños trozos. ¿Por qué lo cortamos en pequeños trozos? Simplemente porque nos hace la cocción más rápida. Lo mismo va a pasar con la cebolla y finalmente el apio. El apio es uno de esos vegetales que a mí en forma cruda no me gusta, pero en forma de sopa le da un sabor mentolado fantástico. Prepara el agua y vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. A mí me gusta llevar cierto orden. Entonces caliento un poco de aceite, más o menos una cucharada sopera y le pongo primero la cebolla. A mí me gusta que se dore un poco, tampoco muchísimo porque no hay que volverse loco. Luego echamos el puerro, damos un par de vueltas que se mezcle bien. Nada, aproximadamente un minuto. Y luego finalmente echamos el apio. Una vez que está todo bien mezclado, que está cogiendo un poco de calor, le echamos el agua ya caliente. A mí me gusta echársela ya caliente, se la puedes echar fría, pero es que me ahorra un mollón de tiempo. Y luego 15 minutos y está listo. Tan pronto como esté listo, a mí me gusta batido. Con lo cual lo meto en la batidora y lo meto en jarritas, porque así es más fácil mantenerlo. Espero que lo pruebes. Y si lo haces, no te olvides de compartirlo conmigo en mis redes sociales. Y ya sabes cómo va esto. Dale a me gusta, comenta, suscríbete. Y si no, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.